A esa leña fruta, no pude en hacer armazón Hoy es un día de... No hay un hombre Ahorita comemos Tenemos hambre Este es un lugar público A cada uno de los detenidos en su celda Así es ¡Sálvate! 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 La información de la comisión que investigarán hoy Acabemos con esa baile Cuando los niños vienen a ver La gente va a ver La gente va a ver ¿Qué no? ¡Hay pérdida! Ya llegaste mi amor ¡Milo! La gente va a ver La gente va a ver ¡Papare! ¡Papare! Si me pidió que todo fuera al revés Carrillo y más que no digo Con un 30-06 No hay un nombre Ahorita comemos Ya Que está viviendo ¡Noooooooo! Sabes mi vida Es que ya no se lo hemos de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está lista tu cena! ¡Gracias! Él es Charlie. ¡Ey, ey, ey! ¡Llegados, esto! Tú no puedes ver esto. ¿Qué está pasando? Tú no puedes ver esto. ¿Qué está pasando? Tú no puedes ver esto. ¿Qué está pasando? ¡Gracias! ¡Gracias!